Gracias. 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 Un elefante, se lo ha enseñado. ¡Dame un altacito! ¡Guac, guac! No te quiero nada. ¿Qué haces tú aquí? No te quiero nada. No te quiero nada. No te quiero nada. ¿Qué haces tú aquí? ¡Guac, guac! ¿Qué haces tú aquí? No te quiero nada. ¿Qué haces tú aquí? Sí. Eso es un riesgo. El angloid me parece un problema porque pertenece a un instante. Tiene todo lo que hay detrás. Tiene todo lo que hay detrás. Maderador, perito y reflejo. No te quiero nada. No te quiero nada. No te quiero nada. ¡Guac, guac! Gracias. Según me acerco... Sí, oye, pero muy poquito. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.